¡Suscríbete al canal! 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 El puerto espacial de Mos Eisley. No hay otro lugar más abyecto, tan lleno de escoria y de vileza. ¿Crees que ahí encontraremos a un piloto que nos lleve a Alderaal? Conozco una cantina donde se pueden encontrar muchos pilotos con talento, pero ándate con ojo, no es un lugar especialmente acoso. ¡Alto! ¡Enséñame la documentación! ¡Y trae aquí esos droides! ¡Un control del imperio! ¿Y ahora qué? Yo me encargo de esto, Luke. Estos no son los droides que buscáis. No son los droides que buscáis. No entiendo cómo nos han dejado pasar. Ya lo veía todo perdido. La fuerza puede influir poderosamente en las mentes débiles. Bueno, vayamos a esa cantina. Tenemos que encontrar un piloto. Nuestros droides tendrán que esperar fuera. Aquí no los queremos. Deberíamos preguntar por un piloto que nos lleve a Alderaal. ¿De acuerdo? ¡Hagámoslo! ¿El qué? ¿Un piloto? ¡Que va aquí! ¡No servimos, piloto! Lo siento. Ah, pareces un tipo razonable. Acompáñanos, amigo. Estábamos hablando de que las hidropalas en realidad no tienen nada que ver con el lago. Trata de no molestar al peludo. Al menos si quieres conservar todas tus extremidades en su sitio. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a llegar a Alderaal? Pagaríamos por ello. Llévame con él. ¡Una la lluna de Dios! No le caes bien. Lo siento. Procuraré no molestarle. A mí tampoco me caes bien. Tendré mucho que... Te mataré. Tendré mucho que... Chui me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaal. Cierto. Siempre que sea una nave rápida. Es lo bastante rápida para vosotros. ¿Qué cargamento es? Solo pasajeros. Yo, este chico, dos droides... Y nada de preguntas. De acuerdo. Ya tenéis una nave. Partiremos en cuanto estéis listos. Darsena de Atrake 94. 94. ¡Bien! 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 Vamos a buscar esa darsena de Atrake. Disculpe, señor, pero R2 dice que la darsena de Atrake 94 está al otro lado del asentamiento. Luke, procura prepararlo todo bien antes de partir. Gorgs, chubas, niños lagarto. Llámalos como quieras, que aquí los tienes. ¡Bien! 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 No parece gran cosa, pero tiene lo que hace falta. ¡Chuy! ¿Qué es esto? Te dije que la prepararas. ¿Comemos más tarde? ¡Tenemos que irnos! ¡Detened la nave! ¡Bien! ¡Hay que dejar este cacharro listo para volar! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Encárgate de la cabina, el cañón y el radar. ¿Está claro, bola de pelo? Sí, R2. Podemos poner el elevador en posición. ¡Vamos! ¡Vamos, que este pájaro tiene que echar a volar! ¡Vamos! 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 ¡No se va a arreglar solo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!